¡Suscríbete al canal! 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 Si, voy por el medio 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 Yo, voy por el medio Si, voy por el medio No sé, voy por el medio Si, voy por el medio Si, voy por el medio No hay nada Yo creo que no hay nada No hay nada Si, voy por el medio No hay nada Si, voy por el medio 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 Si, voy por el medio